Eh, me gustaría disparar primero A ver que recoil tengo y tal Así en una pared Vale, más o menos Tiene como una buena parada Un gollo de Playmore Ay, vale Una ela, demasiadas balas Mute abajo Ok Este va a estar complicado Thatcher Se me agacha para la cara No sé si lo había activado A la derecha Tiene mute Nadie en verde en principio ¿Nadie verde seguro? Nadie verde, nadie verde Nadie verde dice el perro Oh, shit Nah Muerto Estoy Una de la izquierda Puente y sitio en medio del escritorio Una izquierda y una arriba de la ZAMI Está en la ZAMI Está en la ZAMI Está en la ZAMI A tu izquierda metí, ¿vale? Justo detrás de la ZAMI Sí, estoy... Pensaba que éramos dos para uno, gente No me da cuenta Está en la ZAMI Está en la mesa, ¿verdad? Bueno, esa... Ahora no Ha subido, ¿vale? Ha subido a la mesa Capaz de ir a por él ahora cuando se ha quitado esto Claro Mucho tardó No estaba ahí Dice nadie en verde Y estaba... Estaba la Ela así en verde Digo, mamá Gente troleados, sorry No me engañaros Pensaba que éramos dos para uno ¿Vale? Aunque lo he visto a la derecha y tal Digo, no me hace nada Ese se lo cara a mi panita Mi pana estaba tranquilito Mi pana estaba tranquilito De hacer el escudo de ZAMI Madro Abajo Vale, perdón No tiene nada de retroceso A, ¿eh? O sea, me... Me he puesto así a verlo y tal, digo No tiene demasiada patada como antiguamente Que acaba, acaba Está muy bien, la verdad O sea, fue super... A ver, ¿me pasó por goloso? Sí Pero, gente, es que realmente El disparar así a boca a jarro Anteo de espalda Era mejor a cuchillo Lo malo, que no llegaba a cuchillo, tío Por la distancia no llega Porque está en altura y no llegaba Pero ya sabéis que... No sé, me apetece No tanto disparar o matar Sin más bien puro espectáculo, tío ¡Puro espectáculo! ¡Ay, que me salta! Vale Listo, amigo, listo Trampillas sin reforzar Vale, vamos Quizás me caso Próximo operador Cuchillos arrojadizos Algo que dé puro show Como aquí Aquí no queremos ganar, queremos show Por cierto, el mutuo me falló El escopellazo bien... Bien fresco, ¿eh, tú? Vamos Vale, da mi info si puedes arriba O sí Si tienes... Oficina... En principio limpio Si tienes... Deja el pasillo Pasillo no hay nadie ¿Tienes a alguien? En... Vamos a tope Demasiado tiempo ahí esperando, amigo Cuidado 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 Alguien amarilla el rued Ten cuidado Tienes a ver 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 En la puerta... En la puerta... Ah, ¿la puerta está al tío? No. Solamente tengo este. Un mal momento para la dronea. En la esquina. Vale. Tengo una arriba, parece, ¿no? No me suena que haya aquí. Pega, tío. Creo que tienes alguien por arriba, eh. Thunderbird no me suena que esté en punto. O sea, no suena a chuperla. ¡Brrrra! ¡Brrra! Sí, está lado de ese punto. A la izquierda lo tienes, vale. Está aquí metido. Ahí, ahí, ahí. ¡Hacelo, hacelo, salí! Salió, salió, salió. Puerta. ¡Oh, Raiden! ¡Cómo te la hizo, weón! ¡Tenías todo! Me va a piquearse sin pre-fighter como de costumbre. No, la verdad que... No, yo no lo hago pre-fighter. Pues hacelo. Que si... Te digo, que si no, no vas a poder jugar con ese pin así. Sí, yo sé. Vamos a buscar un poco de info, va. Vale, que tenemos un par... Me podría comerse caso. ¿Estás entro? No estás entro, ¿no? Un hombre de Raiden. Es que vaya tela, ¿pero esto qué es, tío? O sea, me explico qué es esto, tío. Espérate que me ha matado. O sea, un tío justamente apuntando a la ventana. Y no estáis. Está todo cerrado, global. No, qué p... Es fuerte de la... Vamos. Hay que comer si eres a Zami, eh. Está muy baja. Está bajada la Zami. Lo tienes allí 12, vale, entonces no importa Hay otro más, el cancel está con el Asami Hay dos Mismo sitio Sí Ah, vale Abre tu puerta, Rock No lo veo Está ahí bien Afuera Está en el puente ¿Cómo que puente? Bueno, sí, ya no sé cómo se hacía Bueno Buenísimo ¿A esto te refieres? Viste que está ahí un pasillo con un montón de ventanas dobles ¿Sí? ¿Eso? ¿Cómo se llama? Puente, sí Ah Sí, es decir, el puente Sí, hay dos puentes Puente, puente y... Bueno, está bien dicho Puente pequeño y puente grande Uy, sí, que tiene que buscar esto Vale Vale ¿Sabes si estás repleando fuera, sí, verdad? No sé, no ve nada Aquí está en la brecha Hay uno en Rapper, sí ¿Era ese? ¿Era una Kali? Eh, sí No se ha roto con la explosión O sea, quería haber pasado nada por debajo de la puerta Pero no ha pasado ¿Pero ha pasado el clima en la escantena? Diré que no No lo tienes Está bien, está en Jury uno de fuera ¿Están abiertos de la brecha? ¿Lado derecho, izquierdo? Pero la verdad es que sí, izquierdo Todo el lado me veo Que susto me ha dado, tú Tenemos uno puente Puente superior Ah, sí está allí Ah, que son tres ¿Cuántas, eh? Sí Está en Jury, ¿verdad? Muerto de la Ayo Por favor, quita la asalto ya ¿El A se va por la ventana o se fue? Ay, qué pena haberle pegado guantas, tío Qué penita Qué pena Esto lo digo antes Pobrecita la osa, tío Lo peor que pensaba es que el escudo estaba más a la derecha Y lo tenían muy escorado O sea, tiré la canada tan escorada Que no le pegó el escudo Pero entero la osa Mira, lo único que hace O que podría hacer a Solís En plan perfecta Una mira 1,5 Le pones eso Y ya está Y yo ya lo tengo todo Te lo prometo, eh Falta uno No, pues hay uno que se ha escapado Vale, ¿podrías haber disputaciones? Sí, ¿verdad? Ahí, se ha abierto al revés La de amarillas Y trampillas No iba... Ah, iba él, no Vale, sí Iba a Slixxin Ay, perdón Tiene que abrir Yo me... No me acuerdo de dónde estaba el eso, tío Ah No, no me acuerdo de dónde estaba No, no me acuerdo de dónde Hostias Ah, detrás Cáspitas Uy Tengo algo acá arriba a mí ¿Tiene un flash? No No Ok Ay, qué boludo Ahora van bajando dos por escalera Conmigo Tiene un flash Por donde estamos nosotros Uy En fin Cositas Ojalá tenga el 1,5 Este personaje es inservible Es inútil así, amigos Totalmente irónico Últiga mago, amigo La usa Eh... Ah, perdón Vale No sabía qué era Tiene que mirar eso Bien, bien, bien ¡Vamos, amigo! Bien, bien, bien ¡Prrr! Nah, esta ronda ha sido demencial Es lo digo Entre que entra la Maru Pasa por delante mía Y yo con el... Con las gafas activadas Y diciendo ¡Cuidado! Luego entra una as en rappel Le espero Y le meto un cuchillazo Mientras bajaba Ah, tremendo Y luego ya para finiritar Me tiro por la ventana Y el diento tranquilito Andando y recargando el arma Yo disparando desde la cadera ¿Quieres Capkan, Raiden? Eh... No, no Déjalo Por cierto, buena kill ¿Eres tú antes... No ¿Eres tú Capkan, Flor? No, no Ah, era Raiden Yo era la pulse Buena kill Raiden, la verdad Con ese Capkan Le he disparado Sí, la Maru corriendo Yo disparando de la espalda Sabe corriendo Y ha explotado Me ha quitado vida hasta a mí El Capkan Ni lo hay, Dios mío ¿Han le he visto entonces? A ver, la puerta arriba Arriba Sí, arriba Un oscuro Qué buena ¡Me guachí! Le he hecho uno, mero ¡Ay! Me quedé Último fuera Último fuera ¿Cómo se le dice de una? ¡Pispas! Bueno, mi pana Miguelito Es un pato Pato de cuidado Puedes matarlo vilmente El sucio montaño Digo, quita montaña Al final lo he dicho Cuando tengáis un montaño Un escudo tan, tan, tan cerca Utilizado de cobertura ¡Ah! No, bueno Raiden troleando Mátalo ya Hombre, Raiden No seas asqueroso Tiene que matar Mátalo ya Madre mía Asqueroso El tío Hicimos contra el último Es que, es que Es que no me da Buena partida, ¿eh, amigos? Tanto con As Como con la panita Eso Y sobre todo con Solis Me ha gustado mucho Se parece cosa muy chula Bien, amigo Bien, bien, bien Don Guía Soy Sí, señor ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo